¿Y vos cuándo reparas la hernia inguinal en un paciente pretérmino? Hola, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y creo que este es un artículo que tenés que conocer. Este es una revisión sistemática con meta-análisis, cuyo objetivo era identificar el mejor momento para operar la hernia inguinal en pacientes pretérminos. ¿Y qué encontraron? Reunieron seis artículos y lo que vieron es que aquellos pacientes que eran operados antes del alta en la primera hospitalización tenían menor probabilidad de sufrir una incarceración, pero tenían mayores complicaciones respiratorias en el postoperatorio. Déjanos saber qué te pareció y quédate conectado para más artículos que tenés que conocer.